Con Impar Films fuimos al Punta Anime, ahí en Maldonado, en la Casa de la Cultura, una experiencia muy linda, una invitación que cayó de sorpresa también porque la verdad estábamos en otros planes y justo llega esta invitación de la organización de este festival de cosplay, anime y cultura alternativa y bueno nos incluyeron en la grilla con dos cortometrajes, aprovechamos también la instancia para dar una charla y dar a conocer un poco más de lo que hacemos a nivel local y bueno, del alcance internacional que hemos tenido con la productora. ¿Con cuáles cortometrajes participaron? Participamos con Enfagnadas, que es uno de los cortometrajes más característicos del estilo que encaja en este festival y después por tema de tiempo nos dieron la posibilidad de participar con otros que fue Sombras Vivas, al final que elegimos para también acoplarnos al público que estaba presente. ¿Y cuál es el primer análisis que realizan Fabricio de esta experiencia? Bueno, en primera instancia lo importante es el trabajo en equipo que se desarrolló previo a este evento, desde armar la charla y pensar un poco en el raconto de lo que hemos hecho durante estos años, después la experiencia obviamente viajar a otro departamento invitados como algo importante para el trabajo que hemos hecho y después ya estando en el evento la importancia de ver al público, de ver las reacciones en cada cortometraje, de ver cómo se interesaron por la charla. Desde acá fuimos tres personas, Jimena Crujeira, Romina Lima y yo, y en Montevideo sumamos a Juan Pablo Núñez y Alexis Garín. Entonces éramos cinco personas que estábamos sobre un escenario con un montón de gente debajo, escuchando la historia de lo que habíamos hecho en Tacuarembó a nivel ficción y bueno, de cómo lo habíamos hecho, ¿no? ¿Querés compartir algún concepto más de lo que fue este viaje a Maldonado, Fabricio? En realidad destacar que el evento se desarrolló de una manera muy linda, un evento muy grande, con el apoyo de la Intendencia de Maldonado, un evento que nosotros realmente no conocíamos, habíamos estado en el Montevideo Comic, que es un evento de similares características, pero con más grande, ¿no? Y con más renombre. En este caso, Punta Animé nos sorprendió para bien y bueno, la idea de seguir estando en boca nos parece que es importante para los ánimos y para poder seguir trabajando en estos proyectos, que haciéndolo en el interior siempre cuesta un poquito más, pero bueno, con este tipo de mimos que nos dan, hace que se renueven las ganas día a día, ¿no? Fabricio, cambiando de tema, ¿cómo se encuentra Inbound Film? ¿Se están trabajando en nuevas cosas? Bueno, estamos proyectando nuevas cosas, hemos hecho alguna actividad laboral, de hecho una de ellas ha salido a Canal 7 con la Intendencia, fue la campaña animada que hicimos para la nueva ciclovía y demás, hemos estado trabajando en ese tipo de líneas, pero tenemos proyectos para generar nuevas cosas de ficción, que es como lo que más nos atrapa y nos reúne como equipo motivador, y bueno, estamos proyectando posiblemente para este año o para el siguiente, hacer algunos trabajos un poco más con el ojo más fino, ¿no? Ya sabiendo lo que es hacer desde el accidente, desde los tiempos acotados, bueno, empezar como a ordenar un poco el trabajo y hacer algo como un poco más al detalle.